Fútbol Americano, un podcast exclusivo de Fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Fútbol Americano. Y ahora sí, como dice José Ramón Yanka, en horas que no son realmente legales, yo diría que son incluso anticonstitucionales, aquí estoy sacrificándome por la causa, por este barco que se hunde, pero que la comunidad espartana se rehúsa a dejar que desaparezca en el océano. Fútbol Americano, que gracias a esta comunidad sigue avanzando, sigue creciendo. Yo les recuerdo que no pueden dejar de darle like, de activar su campanita, de suscribirse, etcétera, etcétera. Pero para mí son las 5.30 de la mañana. Y si eso no es una muestra de compromiso, de cariño para ustedes, pues ya no sé qué hacer. ¿Cómo estás, José Ramón Yanka? ¿Qué onda, José Pablo, José Pedro? Buenos días en Montreal. Buenas madrugadas en Los Ángeles. La verdad es que eres un pinche titán. Juan, hablas de temas anticonstitucionales. Pues el hecho también de que trabajes sin ser remunerado es anticonstitucional. Entonces aquí en Fútbol se violan todas las garantías constitucionales que tenemos. Pero bueno, mira, yo la verdad es que estaba esperando a un José Pablo, José Pedro a tus 5 de la mañana con luz baja, despeinado, en pijama, con cara muchísimo más Gabriel Soto. Y te veo ya listo, güey, para ir a trabajar, este, peinadito, casi, casi de traje, bañado. Estás, este, eres un titán. Sí, no me he puesto el saco, pero ya traigo el pantalón del traje abajo, ¿no? La camisa, rasurado, peinado, me falta ponerme el saco. Y es que hoy va a ser una jornada larga. A 5.30 grabamos Fútbol Americano, 7.45 salimos del hotel. Se dice, se dice que a las 9 de la mañana haremos un programa especial que se va a transmitir hoy, este, creo que a las 2.30 de la tarde a través de Fox Sports. Y digo, se dice porque esas horas de grabación en Fútbol Americano sí son muy puntuales porque tenemos un pinche productor serio. Que no hace otra cosa, pero puntual, no mames, es súper puntual. Entonces dicen, el llamado es para grabar a las 9 y ahí ya todos sabemos que empezaremos 10, 10 y media, en fin, más o menos. Pero es un programa chingone y aprovecho para, bueno, pues que la gente, si nos está escuchando y no ha salido el programa, lo vea. Si nos está escuchando y ya salió, pues lo busque. Pero fíjate, me dicen las malas lenguas que esta es una iniciativa de el capo de la mafia futboxiana de Don Carleone. Eso es lo que me dicen. Pero se van a reunir hoy los tres amigos otra vez. No mames. Hoy los tres amigos van a tener una pequeña reunión. Voy a llegar antes que Pepe se agarra al estadio para hablar seriamente con Toño de Valdés y con Enrique Burak. Este, de ninguna forma les voy a permitir que hagan lo que hicieron en el pinche programa de los lunes. Ya sabes cuál, ¿no? Que empiezan a invitar a la gente y luego la contratan, güey, ¿no? Dicen, vamos a traer gente de fuera y luego empiezan a volverse gente de dentro. Así le hicieron con varios, ¿no? Pero se van a reunir los tres amigos. Va a estar David Feitelson. Va a estar Fernando Schwartz. Va a estar Ernesto El Valle. Va a estar tu servidor. Este, todos reunidos para hablar de lo que en nuestras vidas representó Fernando Valenzuela. Ya PPFD está poniendo el logotipo. Entonces, por eso me tengo que ir temprano y creo que mi jornada no va a terminar, sino hasta que caiga el out 27. Salgamos caminando, tomemos un medio de transporte, no sé cuál todavía, para regresar al hotel. O sea, va a ser uno de los días más largos, pero más divertidos de mi vida. Y lo espero con ansias, ¿eh? Lo digo en serio. No, sin duda eres un capo de los medios y de la comunicación, José Pablo, José Pedro. Gracias, gracias. Y lo es que, mira, si regresan los hermanos Gallagher, que te lo he estado platicando en las últimas semanas, algo que se veía sumamente improbable. Ten cuidado, güey, porque tanto Toño de Valdés y Enrique Burak, ellos tienen una percha hacia afuera, hacia la gente, de ser humildes y cercanos como yo, güey, cosa que es totalmente lejano, güey. Sí. Ellos son seres de obscuridad, güey. Siniestros. Son seres maquiavélicos, siniestros y malévolos. Sí. Y algo están pensando, güey, algo están tramando, para que ahora tengan ese nuevo contacto con Pepe, Pepillo Segarra, güey, que es ya de casa. Y es amigo tuyo, no de ellos, para hablar mal de ti, güey, para decir, güey, aguas con José Pablo, José Pedro, te está utilizando, te está queriendo manipular, está queriendo subirse a tu fama. Y ten cuidado, güey, no dejes que se acerquen esos dos pinches seres de obscuridad. Por eso te digo, voy a llegar antes para hablar con ellos. Los conozco bien, ya acá, desde hace muchos años los tengo diagnosticados. Desde que los veía yo en la tele, siendo muy niño, ellos ya eran señores, ya tenían peleas en la coliseo, diría el clásico, y yo era apenas un mocosito. Entonces los tengo bien identificados, sobre todo a Bura, que, Enrique, te estoy viendo, ya sabes, cualquier paso en falso, cabrón, te puede costar. Entonces voy a llegar ahí a hablar con ellos. Afortunadamente, Faitelson no viene, sino se va a enlazar desde México, porque ese es todavía más peligroso. Este, y ya un tres contra uno, Faitelson de Valdés y Bura contra Pepillo, a lo mejor sí me lo convencen. Pero Faitelson va a estar lo suficientemente lejos. Allá lo va a tener controlado Schwartz en México. Todos van a estar chingón y por eso andamos madrugando, porque si no grabábamos esta hora no había fútbol americano y no hay reunión de tres amigos que sea tan importante como para que se cancele el primer fútbol americano de la historia. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Oye, y no sé si recordarás nuestros inicios de fútbol americano hace ya más de dos años, que se escuchan lejanos, inclusive. Sí. Pero había momentos en esta primera cobertura que tú tuviste del Super Bowl, el de hace dos años, en donde hablabas de tus viajes, güey, ¿no? Y era el show de José Pablo Cuello en ese momento. Me gustaría retomar ahorita, güey, para que sea el show de José Pablo, José Pedro, para que nos platiques un poquito cómo es el día de cobertura en sede mundial, tu primera cobertura con Pepe Segarra, están durmiendo juntos, ya fueron a cenar, a echar chupes, va a ser su cumpleaños, platicanos. A ver, un resumen muy rápido, ¿no? Ayer yo volé, bueno, salí de mi casa a 4.30 de la mañana para ir al aeropuerto, que está un par de horas, de ahí volé, un vuelo largo de más de cinco horas, Miami, Los Ángeles. Afortunadamente me dieron un semi-upgrade, porque no me pasaron a business, porque otros culeros tenían, ahora sí, que más estatus que yo, me la pelé al final. Pero sí me vine en el asiento nueve, que es, digamos, atrasito de business. Ahí los venía viendo a todos, vigilándolos y viendo lo rico. Donde puedes estirar tus piernas y así, ¿no? Exacto. ¿No te puste prepotente como lo hago yo en el ser humano? No, 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 no. Es más, llegué muy amable y estaba yo en una de esas de estirar piernas en medio. Me dijo al asiento, oye, te paso a una de la orilla. Le digo, es que ya no había, es que ya hay. Y para usted, señor cuello, siempre hay. Y dije, ah, cabrón, bueno, muchas gracias, perfecto. Entonces me vine estirado, me puse a, volví a empezar a ver Game of Thrones, creo que es la octava vez que empiezo a ver Game of Thrones. Y cada vez que veo el primer capítulo digo, ay, este ya lo vi, qué pendejo. Pero pues ahí estoy otra vez intentándolo. Oye, ¿no hubo escena de chichis o sexo entre hermanos, entre primos y así, güey? Ahí en el avión está fuerte. Sí, sí, sí. Y junto a mí venía una señora con su perrito. Y creo que el pinche perrito empezó así como a asomarse, así, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Pero bueno, este, llegué directo, me puse una pinche playera de Fox, un regaderazo y al estadio, güey, en chinga, cabrón, ¿no? Y pues ya sabes, güey, en el estadio hacer enlaces para Fox Radio, para Central Fox, para Central Fox de la noche, para La Última Palabra. Estuvimos todo el día en el estadio. Hay unas madres. Fíjate qué creativos, para Moneyline, correcto. Fíjate qué creativos son acá, que a los hot dogs, ¿cómo crees que le pusieron hace muchos años? ¿Qué se te ocurre? Me imagino que hot dogs, no hot dogs. Me imagino que le habrán puesto hot dogs. Dodger dogs. Entonces... No mames, güey, deben ser los mismos creativos de Cuarta Oportunidad. Es correcto, son los mismos, ¿no? Este... Y nos chingamos, Pepe Segarra y yo, en la sala de prensa, cada uno un par de hot dogs, ¿no? Uno, dos hot dogs. Esa chicha delgadita, ¿eh? Digo, no para que se hayan saludido, ni mucho menos, pero delgadita, delgadita. Entonces, dos hot dogs cada uno. Así, chica. Y luego, ¿sabes qué, cabrón? ¿Te acuerdas de esos helados que te sirven y salen así como... Sí, que hay de chocolate y de vainilla, que le jalas a una máquina y va saliendo el helado. Puta, pues tienen una máquina de esas en 2G Stadium. Le digo a Pepe, no mames, Pepe, esta pinche máquina sí es más vieja que tú y que yo, que abrón se cagaba de la risa. Entonces, me chingué mi heladito de chocolate de postre. Y ya, güey, salimos del estadio como 8 de la noche por ahí. Porque, digo, para los que no sepan, los enlaces de Central Fox y la última palabra claramente son grabados, porque, pues, no mames, no hay manera de que nos quedemos tan tarde. Este, pero llegamos aquí al hotel y Pepe y yo nos sentamos a chingarnos dos pizzas y dos o tres chelitas cada uno. Este, le hablé a Del Valle para que bajara y nos acompañara, porque no lo habíamos visto. Y Pepe, güey, es un contador de historias fantásticas. Entonces, ahí nos tuvo ayer. Fíjate, el tema central de la conversación de ayer fue Arturo Rivera, el Rudo Rivera. Entonces nos platicó algunas historias entrañables del rudito que en paz descanse. Pero bueno, pues sí llegamos a la conclusión de que para los kilómetros que le metió el Rudo a la máquina, güey, no mames, güey, este vivió muchísimos años. Vivió de más. No mames. Con el Rudo Rivera no ibas a la cima. No, no, no me tocó. O sea, sí lo conocí, nos callamos bien, nos saludábamos bien, pero nunca fuimos muy cercanos, ¿no? Este. Ok. Pero bueno, este, eso fue ayer. Y nada más, güey. Yo ya te platiqué que me voy al estadio temprano y ahí estaremos grabando este programa. Y luego, pues no sé qué chingados voy a hacer de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde que empiece el pinche partido. Pero pues por ahí va a andar. Creo que ya no regreso al hotel. Porque Los Ángeles, pues no mames, lo complicada ciudad. O sea, ayer hicimos sin tráfico, sin tráfico, te lo juro, del aeropuerto al hotel una hora, güey. O sea, güey, eso es chingos. O sea, es como muy larga, muy extendida, muy, muy complicada la ciudad. Entonces yo creo que nos vamos a Dodger Stadium y pues hoy, si ayer me chingué dos Dodger Dogs, pues hoy voy por al menos cuatro, ¿no? En el transcurso del día. Se va a hacer mi dieta para hoy. Este, me va a dar, la verdad lo digo en serio, me va a dar mucho gusto ver a Toño y a Burak, que por lo que entiendo vienen a narrar el primer juego de la serie mundial para Unimas, me parece, Univision, no lo sé. Y luego se van a la chingada. O sea, narran un partido y de regreso a México, ¿no? No sé por qué, no entiendo bien, al rato voy a averiguar, pero me va a dar gusto verlos, me va a dar gusto que se reúnan los tres amigos, aunque voy a estar vigilante. Y me va a dar gusto, aunque sea a la distancia, que entre Schwarz y Feitelson, ¿no? Dos reporteros, la verdad, que en esa labor son mejores que nadie. Este, y que por una bota razón siempre estuvieron cerca de Valenzuela. El piche Schwarz para cuando Valenzuela debutó, ya llevaba como 20 años trabajando, cabrón. Creo que Schwarz es como el Pancho López de los medios, ¿no? Este, creo que a los 15 años dio su primera entrevista a Pelé, hazme el chingado, favor. Sí, está cabrón Fernando Schwarz, yo lo recuerdo bien en transmisiones de Televisa. Apasionante crónica la que nos compartes, José Pablo, José Pedro, la verdad es que estábamos ansiosos y ojalá, ya quiero que sea martes, güey, para que nos sigas platicando qué pasó el fin de semana durante tu aventura en Los Ángeles, después Nueva York. Y nada más, dime una cosa rápida antes de entrar acá a la información, que es Basta. Murió el Toro Valenzuela el miércoles, martes en la noche, si me equivoco, y al día siguiente te conectaste, y te veías realmente, y lo digo, o sea, no estoy chingando, lo digo en serio, te veías afectado, te veías como triple Gabriel Soto, te afectó la muerte, si es alguien, fue de tus ídolos, y es uno de estos primeros ídolos que se te va y te afecta, ¿cómo te sentiste? Y otra, güey, es por qué este cabrón no está en el Salón de la Fama y tal vez no lo vaya a estar, güey. A ver, güey, ayer platicaba también estos temas con Pepe, ya para cuando Fernando en el 81 aparece, porque había lanzado un poquitín en el 1980, pero la verdad, al menos yo no me enteré, y poca gente debe haberse enterado. Pero para cuando llega Fernando, pues yo ya tengo claramente el recuerdo de haber visto cuando menos las dos series mundiales anteriores, yo cuando sale Fernando a la luz pública, pues yo tenía nueve años, pero ya era fanático al béisbol de grandes ligas, no de liga mexicana todavía. Entonces, puta, aparece la pinche Fernandomanía y es una locura, cabrón, porque todas las teles, incluyendo la de mi casa, se encendían cada cinco días cuando Fernando lanzaba. Entonces, pues sí, ya que era como ver un puto superhéroe sin capa, ¿no? Que lo veías y dices, pues este parece todo menos deportista, ¿no, cabrón? Pero que colgaba ceros y ceros y ceros. Y entonces ahí empezabas a entender, a ver, ¿cómo, güey? Tiró un juego completo, una blanqueada, no le hicieron ni una carrera y a entender lo que significaba, ¿no? Y luego un tipo increíblemente humilde en términos de sus orígenes, tímido por lo mismo serio parco que no te dejaba ver mucho y que le daba un halo de misterio también a su personalidad, ¿no? Y una campaña que termina con la Serie Mundial. Entonces, pues yo decía el otro día en Modern Soccer, para mí, Fernando, es, digamos, la puerta de entrada al maravilloso mundo del B.I., si en buena medida lo que hoy sigo haciendo, güey, ¿no? A esto que me ha dado la posibilidad de dedicarme a lo que me gusta muchísimo, una chamba que agradezco, que disfruto como ahora, que le da de comer a mi familia y a muchas más, güey, como la familia Yaka, por ejemplo. Entonces, güey, la verdad, muy bien, cabrón, ¿no? Muy, o sea, muy cercano el toro, por eso. Nunca fue mi amigo, no, o sea, lo vi tres o cuatro veces, alguna vez en un evento en el Zócalo, en un par de series mundiales acá en Los Ángeles, pero nunca me presentó con él, ni yo quise molestarlo, porque, pues, imagínate el toro, güey, a donde quiera que se paraba, pues, Fernando, una foto, Fernando, como tú, entonces yo soy entre tímido y respetuoso para eso. No tengo ni siquiera una fotografía con él, no soy muy de pedir fotos y de incomodar a la gente. no te podrías decir, ah, Fernando, mi amigo, no, güey, no, amigo de Toño, amigo de Burak, de Pepe, de Faitelson, de Swart, de ellos, pero gente de menor nivel. Sí, bueno, por supuesto. Entonces, pues sí, muy cercano y no está en el Salón de la Fama, pues, porque sus grandes años fueron pocos, ¿no? Fue un periodo relativamente corto de siete años, yo diría, más o menos, de extraordinario rendimiento o de ser un pitcher muy competitivo, ¿no? La década de los ochenta prácticamente, completa, ¿no? Pero eso no alcanza, digamos, numéricamente comparado con casi cualquiera, pues no le da a Fernando para estar, no le dio para ni siquiera, si tú tienes arriba el cinco por ciento en las votaciones, te quedas ahí hasta quince años o antes eran quince, ahora son diez, y apareces año con año y a veces subes, a veces bajas. Fernando no alcanzó ese porcentaje ni siquiera y para entrar necesitas el setenta y cinco, o sea, la neta, la neta, la neta, no estuvo ni cerca a juicio de quienes votan. Habemos muchos que pensamos que por el fenómeno que generó tendría que tener una consideración especial y diferente, pero sus logros deportivos no dan, no alcanzan y esa es la verdad y las reglas de Salón de la Fama son bastante, bastante estrictas en términos de que, bueno, votan los escritores y si no le parece al setenta y cinco por ciento que entres, pues no entras, no hay de que tienes que tener tantas victorias o tienes que tener tantos ponchos, es absolutamente subjetivo, pero en términos comparativos, pues hay pocos jugadores o pitchers en este caso que podríamos decir, ah, este pitcher, Fernando fue mejor que él, creo que no hay muchos, ¿no? que pudiéramos argumentar. Entonces, a mí, con toda franqueza y más después de que Fernando ya se adelantó, pues creo que es un tema para mí, poco importante, pero pues espero con eso haber contestado a tu pregunta, Jackay, y va a ser eso si una serie mundial por ese detalle pues muy especial, ya los Dodgers anunciaron que se van a poner el número treinta y cuatro en la manga, con el número, dice el treinta y cuatro y luego dice Fernando que me parece muy bonito, o sea, más bonito que Valenzuela, o sea, quien tuvo esa idea es como mucho más personal, no que diga Fernando es puta para mí súper, súper emotivo, cercano. Aparte va a decir Fernando, o sea, Fernando, eso está cabrón. Muy cabrón. Entonces, bueno, pues ahí está y te digo, lo de hoy va a ser muy divertido, como también lo será este capítulo, Jacka, de fútbol americano, ¿no? Vamos a tener el detalle del partido anoche que espero que hayas visto porque yo lo único que vi fue el resultado entre los Rams y los Vikings. Fue acá, pero pues ni tiempo de asomarme al sofá y lástima, me hubiera encantado. Vamos a hablar del juego de la semana. PPF había propuesto el Eagles Bengals, prueba clara de que no ha aprendido ni madre y sí estaba apoyándose en inteligencia artificial para hacer los guiones, pero hablaremos del Cowboys contra Niners. Vamos a tener el play call, que son los mensajes de los espartanos que hoy están muy divertidos. Y por supuesto, revisaremos cómo vamos en la quiniela, que por cierto, vi que participas en la quiniela de primero y diez, cabrón. Estoy a punto de sacarte la nuestra, güey. A punto. Ayer me enteré. No seas tan duro conmigo, güey, la neta. Nada más te digo. Me invitó este personaje que vuela entre los árboles, pistachón. Y así como los dos amigos que quedan son maquiavélicos y siniestros y quieren meter el pie estando cerca, yo también, güey, hay que estar cerca del enemigo, güey. Y aparte voy casi líder, güey. Entonces, no te preocupes. Sí, es lo que te iba a decir. No entiendo cómo allá vas tan bien y en esta vas tan mal. Será que allá hay muchos pendejos o en esta somos más o no, no sé cómo explicarlo, güey, la neta. Sí, güey, para empezar está Pistachón, está Andrés Hornelas también en triple cobertura, está Miguel Gurbitz, güey, que según él ya narra Fundura Americanos hace un par de años. Rolfo Laneros es el líder, güey, también, güey. También vi. ¿Y Pistachón es amigo de todos ellos o por qué los invitó o les pagan por estar ahí o cómo funciona el pedo? No, Pistachón sí es amigo de ellos, güey. O sea, aunque tú piensas que Pistachón es un ser solitario, güey, tímido y odiado por las demás personas, en realidad nada más lo odian ciertos personajes de alta vara dentro de organizaciones importantes de este deporte, pero no, güey, hay gente que lo quiere mucho, sí, sí. Bueno, ok, pues sin más preámbulos porque ya llevamos 20 minutos de preámbulos y estamos a punto de que a Pistachón le retiren para siempre sus credenciales, güey, para asistir a eventos de alto nivel, vamos a arrancar con Fútbol Examericano. La noche de anoche. A ver, Yaka, cuéntame el partido de ayer o quieres que leamos los titulares de la máquina de inteligencia artificial que utiliza PPFD. Mira, si quieres podemos empezar a leer los titulares, nos vamos uno y uno y después ya te doy toda una sinopsis perfecta de lo que pasó en el partido. Mira, los Rams recuperaron a dos titulares clave, Cooper Cup y Puka Nakua, quienes anotaron 30 puntos la mayor cantidad de la temporada. O sea, los Rams o Puka y Cup anotaron todos los puntos. Fue lo mismo que me pasó cuando leí el guión antes de, o sea, para mi preparación preprograma, güey. Y primero me sorprendió mucho que supiera escribir Cooper Cup y Puka Nakua porque Fede, otra vez, Chagipiti, y quienes anotaron 30 puntos dije, cabrón, entre los dos anotaron 30 puntos. Ya después recordé el partido y me di cuenta que no. Ya. Pero bueno, buen dato por parte de PPFede. El siguiente es juegazo de ambos. Partido frenético. Me gusta mucho que utilices este tipo de palabras. Sí, claro. Partido frenético por parte de las ofensivas. Venga. ¿Cómo definirías frenético, PPFede? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Yaquita. Hola, JP. Buenos días. Frenético. Como muy alocado. O sea, dijeron, güey, vamos a dejársela caer al otro y lo pensaron igual y estuvo muy bueno el partido. Yo lo vi de inicio a fin. Sí. Ay, de inicio a fin. Como si mandaste una pinche imagen que estaba chingándote unos tacos al lado del partido. ¿Dónde lo viste, cabrón? Pinche mentirosazo. En el restaurante. Sí, cómo no. Ok. Ahora ya los restaurantes de tacos en México ponen la NFL según PPFede. Nakua jugó 35 de 65 jugadas ofensivas para Los Ángeles. Este es un pinche o sea, mejor que un yacadato. No mames, güey, muy cabrón. 100%. Yo aprendo mucho de los PPFede datos. Este es un gran dato, güey, porque de 65 Nakua que venía regresando de lesión jugó 35. Está cabrón eso. Siguiente, Stafford tuvo uno de sus mejores partidos de la temporada. Tú sí, Stafford venía de una temporada de caca, güey, era el coreback con menos pases en touchdown en la liga, completando 24 de 33 pases para 270 yards y una intercepción. Este dato está incorrecto, güey. Ah, no me digas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Stafford completó 24 de 34 pases y aquí viene una historia hermosa, güey, que me sucedió ayer, la neta. Ayer, por cuestiones de la vida, güey, ya se enterarán, quise meterme al mundo de las apuestas, güey. Yo nunca he apostado, nunca he hecho ni madre, nada, nada de nada. Y dije, güey, voy a meterle una lanita a ciertos props dentro del partido y al resultado también para probarme en este ámbito, ¿no? Le metí 100 pesos y metí ciertos props de algunos jugadores, Matthew Stafford más de tantos pases, más de tantas yardas, Cooper Cup también, Karen Williams anota, etcétera, etcétera, Rams Moneyline y uno de estos props, güey, era que Matthew Stafford tenía más de 33.5 pases lanzados durante el partido, güey. Yo puse el over, puse que tenía más y a falta de 30 segundos, falta de un minuto, me meto a ver la aplicación, güey, y me marcaba que Matthew Stafford tenía 33 pases lanzados en el partido, me estaba quedando a .5 pases, a medio pase, de ganar 30 mil pesos apostando 100, güey. No mames, güey. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que no se había actualizado la aplicación, seguramente la que estaba siguiendo PPF en tiempo real, güey, con el partido, porque es un preparado y se actualiza y Matthew Stafford lanzó 34 pases y yo gané 30 mil pesos. No mames, güey, con 100 baros ganas 30 mil. Así es, güey. No, ¿ya tienes el dinero en la mano, en tu cuenta? Ya, ya tengo el dinero en mi cuenta, güey. ¿En tu cuenta bancaria? En la cuenta de la aplicación y lo tengo que pasar nada más a mi cuenta bancaria, pero 30 mil baros. Pero verídico, soy un profesional ya, güey, de esto. Llevo un día dedicándome a estos temas y ya tuve una ganancia, güey, que no tiene cabrón ni gurusillo en su vida tenido, güey, ni Bauer, ni nadie de esos cabrones. No, pero cabrón, no mames, güey, o sea, se me hace muchísimo porque era nada más más o menos de 33 y medio y ya, ¿no? O sea, digamos que... güey, pero era un parley, güey, de nueve props, güey. Ah, nueve props, ok, y le pegaste a los nueve. Nueve. Ah, pues eres un pinche natural. Yo pensé que nada más con ese dije, no, güey, no puede ser, ya te están viendo la cara. No, ya, ya. No, 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 le pegó a los nueve, güey, soy un pinche profesional, estoy cabroncísimo. Llegué con la señora Mónica. Gracias. Llegué con la señora Mónica, este, decirle, me acabo de ganar 30 mil baros, acabo de pagar mi viaje a Nashville, que me mamé dinero que no tenía, ya lo tengo, y pues ya, güey, y gracias a la persona que me invitó a, bueno, ya después platicaré esto. Oye, a ver, yo lo que te digo es, saca los 30 mil pesos de ahí ahorita, cabrón, ahora, y deja 100, güey, y sigue jugando con 100, a la chingada, ya ganaste, güey, y de aquí a que pierdas 30 mil, puta, se te va toda la vida, ¿no? O sea, no cometas la pelejada que cometen todos, y por eso, si alguien cree que ganen las apuestas, que se fije bien la próxima vez que vaya a Las Vegas, y siguen haciendo hoteles, restaurantes, todo, y recapaciten, porque nadie gana, ¿no? 100%, no, 100%, justo lo que hice, o voy a hacer, es pasarme 28 mil pesos, 29 mil pesos, a mi cuenta, quedarme con mil, y acabo de, antes de entrar aquí al aire, metí otro parlaycito, de 8 resultados, con 100 pesitos, ahora de fútbol, güey, para ganarme aquí 47 mil, güey, entonces, cabrón, una de esas, no mames, güey, no, en una de esas no, va a pasar lo que estás pensando, pero, pues, qué bueno que esta suerte de principiante, te tenga tan contento, y, pues, felicidades a los Rams, los Vikings se quejan por ahí, de un castigo, leí hoy en la mañana, ¿no? De un, de un face mask, que no se marcó, sí, ahora sí, si quieres te platico un poco, el, el partido, güey, yo lo vi desde el inicio, ok, y justamente, primero metí mi impuesta, Rams Moneyline, porque, estaba muy nervioso, que ganan los Rams, güey, porque, con esto San Francisco, ya es el último lugar de su división, güey, una pinche vergüenza, y ridículo, entonces dije, güey, ya si ganan estos pendejos, pues, por lo menos voy a ganar una lana, así sucedió, y el partido empezó, como dice el PPF, de frenético, güey, las dos, los dos equipos a la ofensiva, tanto Sam Darnold, Sam Bradford, y Matthew Stafford, completando pases, haciendo casi, casi jugadas en serie, güey, ya no sé el partido, y el primer cuarto muy rápido, empezaron 14-14, este, este primer cuarto, y después empezaron a sentar un poquito las defensivas, pero, güey, lo que hace Pucanacua, y Cooper Cobb, en este equipo, es realmente, para darle otra cara, y para pensar que los Rams, si siguen así, güey, y no te dirían a Cooper Cobb, que me pareciera una pendejada, porque está sonando fuerte el rumor, creo que los Rams podrían ser, a final de la temporada, el mejor equipo dentro de esta división, me gustan mucho, y los Vikings, creo que al final, nos muestran el verdadero nivel, que todos pensamos que podrían tener, güey, no un equipo, entonces ahí, luchón. Pues sí, a mí me da pena, vi por ahí, algunas imágenes de Cooper Cobb, terminando el partido, bueno, me parece Robinson Crusoe, que le regalen un rastillito, que lo lleven a la peluquería, algún pedo, no sé qué chingados está tratando de probar, o cuándo se va a volver a pasar por ahí una navaja, y un peine, pero sí, son una pareja de receptores fantásticos, ojalá no se vayan, ojalá Stafford tampoco se vaya, hubo quien estuvo diciendo que a lo mejor lo querían cambiar los Rams, hacen una música muy bonita juntos, diría el clásico, pero justamente se dice, o se decía que Minnesota quería Stafford, yo no sé si después de la pitiza que ayer les dio, lo sigan queriendo, pero nada más dime una cosa, ¿ese castigo hubiera cambiado el partido o no? Tal vez no, era un castigo flagrante, güey, que realmente todos lo vimos en la televisión, en el estadio, en cualquier lado, excepto los oficiales que tú tanto mamas y defiendes, estaban adentro de Ciudadan 5, a falta de un minuto y cachito, para que acabe el juego, sin tiempos fuera, no, o sea, el porcentaje era realmente bajo para que Minnesota regresara al partido, porque aparte estaban abajo por 8 puntos, y tenían que anotar la conversión, estaban sumamente cabrón, pero sí me parece realmente preocupante, y alarmante, y hasta cínico, que un castigo tan evidente, porque cabrón, lo agarraron de la máscara, de una forma muy cabrona, lo tiran al piso, tratan los huevos de marcar safety, a favor de, bueno, así terminó la jugada, y estuvo cabrón, y al final, la posibilidad era muy baja, pero había una posibilidad, y se las quitaban. O sea, dices cínico, porque lo vieron y no lo marcaron, o sea, realmente la NFL quería que ganaran los Rams, y por eso utilizas la palabra cínica, o sea, no puedes pensar que haya gente que se equivoca, ¿no? Claro, claro que pienso que hay gente que se equivoca, lo que yo digo es que los oficiales están equivocando muy, pero muy seguido, y menciono la palabra cínico, no porque el partido haya estado arreglado, tú sabes que yo no creo en esas cosas, en esas conspiraciones permejas, pero sí salieron los oficiales al término del partido, a decir que el oficial que estaba enfrente de la jugada, no había, no lo había visto. Pues tal cual. Era un toma clarísimo, en donde se ve el cabrón, o sea, en primera fila, se ve la jeta de este güey, o la espalda de este güey, y en segundo plano, Sam Bradford, Sam Arnold, agarrando lo de la máscara para... O sea, tú quieres decir que esa toma te deja claro que el oficial lo vio y no lo quiso marcar, es lo que estás diciendo, yo ni siquiera he visto la jugada, pero lo que me estás queriendo decir es, el oficial, no, digo, la imagen es clarísima, ¿no? Pero tú dices, el oficial la vio y dijo a la chingada. Lo que estoy diciendo es que claramente los oficiales no están capacitados para llevar un partido de esta magnitud, la mayoría de ellos, yo lo he dicho aquí varias veces, es no pues tener oficiales de más de 97 años arbitriando partidos, creo que ya, mira, esa es la imagen, ahorita Pepe Fede que está en todo, nos la ponen en pantalla, y yo lo que digo es que está muy cabrón que salga después la oficina de oficiales del NFL a decir, es que el cabrón no lo vio, cabrón, sí lo vio, la cagó, y ni pedo lo que sigue. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya estás, estás absoluta y totalmente fuera de ti, cabrón. Ahí tenemos al oficial número 3, cabrón, por favor, güey. O sea, no lo vio, güey, porque ¿cómo crees que van a salir así? No, sí lo vio, pero es un pinche bandido, tenía el mismo parley que Yaka, o sea, no mames, Yaka, está diciendo una mamada, José Pedro, esto sí no lo puedes defender, güey. ¿Qué voy a defender? Está. Se equivocó. Ve la imagen, se equivocó, pero está un metro, güey, no te puedes equivocar de esa manera si te dedicas a eso, cabrón. Bueno, o sea, güey, está bien. Mira, ve, ve dónde está el cabrón, ve dónde está el cabrón, no mames. Bueno, qué, qué, o sea, neta, lo estás acusando de ser un ladrón, lo estás acusando de ser deshonesto. Lo estoy acusando de ser, no, no, nunca he dicho eso, lo estoy acusando de ser incompetente. Ah, eso sí, se equivocó. Ah, eso, por eso, igual que un pateador cuando falla un gol de campo de 35 yardas, en ese momento es un incompetente. Y le cuesta su chamba. No siempre, no siempre, no siempre. Yo lo único que te digo es que los oficiales se equivocan menos que los jugadores, que tienen 30 años y que ganan un chingo de lana más y que están mucho más preparados. Se equivocan menos en promedio y nos ponemos a discutir el día que quieras un programa completo de fútbol. No los voy a defender cuando se equivocan. Esto es indefendible, pero son humanos, son errores y no queremos estos errores que lo hagan todas las máquinas y hacia allá vamos. El otro día, este escuché, leí una nota ya acá que en una estación de radio de Polonia ya corrieron a todos los locutores a la verga, solo locutores de inteligencia artificial, conduciendo, mandando a canciones, mandando a pausa. Entonces eso probablemente termine pasando con los árbitros en todos los deportes y le reducimos el margen de error. Se ha ido reduciendo. Probablemente eso llegue. Hoy no está lista todavía la tecnología para hacer eso. Y mientras haya humanos arbitrando, los errores van a seguir apareciendo, que insisto, aparecen con mucha menor frecuencia que lo que la gente dice. Y los comentarios que alcancé a leer en ese marzo decía, ¿para qué sirve tanta tecnología? Pues estas pinches, o sea, las reglas que hoy, ¿no? Rigen la NFL, no abren la puerta para que jugadas de apreciación se puedan revisar, porque se vuelve entonces y quizás algo muy complicado de gestionar. Pero en fin, lástima del error. Vi a Justin Jefferson muy molesto. Si no quieres que un error de los oficiales te afecte, pues no te pongas ocho abajo, faltando un minuto en tu propia zona de anotación. Bueno, en fin, me quedo con tu, te sale muy bonito el tonito Ñero, la verdad, te felicito. ok. Seguramente lo aprendiste cuando ibas en metro y en transporte público a Nesa y a esos lugares. Exacto. Pero bueno, si quieres vamos con el partido de la semana, con el Prime Time. Venga. Prime Time. Este es el partido de la semana, más que otra cosa por el morbo que hay en torno a estas dos organizaciones que pasan por un momento muy complicado. Hemos visto mucho mejores épocas de Cowboys y de 49ers, ¿no? Y a ver, podríamos decir, ya que ahora lo estoy pensando, que estas son las dos más grandes decepciones de la presente temporada o estoy exagerando? Para mí San Francisco es la más gran decepción de lo que va de la temporada. Para lo de Dallas, y yo lo dije, güey, soy un conocedor de este deporte y nadie me quiso escuchar, tú incluido. Yo dije que Dallas iba a ser la mayor decepción de esta temporada porque la gente no veía, no percibía, que el equipo estaba bastante medianito y era bastante mediocre fuera de esas tres figuras importantes que tienen. Entonces, yo esperaba esto de Dallas, evidentemente no esperaba esto de San Francisco, y me duele en el alma y en el corazón. Y hasta ahorita, hasta ahorita, ¿quién es una mayor decepción, Dallas o San Francisco? San Francisco. Ya, ok, de acuerdo. Por mucho, güey, San Francisco, sigo pensando, bueno, ahorita no porque no están jugando, güey, pero creo que San Francisco al inicio de la temporada era el mejor roster del NFL y por bastantito. Y por diferentes circunstancias de la vida y porque el destino nos odia y porque la suerte nunca está con nosotros y porque simplemente a Dios no le gustan los 49ers, a la chingada, esa es la razón. Sí, sí, sí. Ha habido muchas lesiones y ha habido muchos malos momentos, si no hemos tenido kicker y bla, bla, y a diferencia de lo que había pasado en temporadas anteriores donde se enfrentaban en playoffs los dos en gran momento o la temporada anterior que también venía, también fue un Sunday night, en buen momento los dos equipos al final fue una putiza por parte de San Francisco en misericordia. Aquí sí creo que por como se dio el último partido contra los Chiefs, porque Dallas viene del Bay a pesar de haber recibido una putiza también antes contra Detroit, creo que Dallas puede venir un poquito más motivado de lo que venga a San Francisco. ¿Y esto lo dices como un análisis serio o porque quieres que tus comentarios en favor de los Cowboys afecten su rendimiento con esa técnica tan sofisticada que tienes para, digamos, influir en los resultados de actividades deportivas? Me duelen estas palabras y creo que en los últimos dos años he demostrado que soy un profesional de esto. Yo realmente nunca he visto tan seguro en mi vida que Dallas fuera a ganar un partido como el que va a ganar el domingo. Estoy 100% convencido, estoy 100% seguro, aunque no van a tener a Micah Parsons, el hecho de que tengan a Dak Prescott y C-Lamp, que son unos pinches monstruos, van a hacer caca a esa defensiva de San Francisco. Mira, fíjate, Pepe Fede que es un profesional, él sí, y que nos había propuesto otro partido cuando se dio cuenta que el partido que nos había propuesto no servía, se puso a chingarle, güey. Y me acaba de mandar esto que voy a leer textual, porque son los highlights del, digamos, del partido más atractivo de la semana. Ambos equipos urgidos de victoria, urgidos de victoria con mayúscula, o sea, están muy urgidos, ¿no? Este, rivalidad histórica, más, dice, más rivalidad histórica que nunca, ok. Ambos están de la B-Word, o sea, de la verga, necesitan un golpe anímico para salir a flote. Perfecto. Historial, 20 triunfos San Francisco, 19 Dallas y un empate. Esas son las estadísticas que a mucha gente le fascina, ¿no? A mí no sé qué relevancia tenga esto, pero para quien quiera llevar el conteo, ahí está. Los últimos tres duelos, gano San Francisco. Y pregunta PPFD, ¿qué tanto le pesarán las bajas a San Francisco? Muy buena pregunta, ¿no? Purdy y Dak, un buen coreback, entre a un coreback con buen salario. Ya está empezando a dar opinión, o sea, ahí le está dando un llegue a mi Dak Prescott de toda la vida, güey, ¿no? O sea, como diciendo, Purdy es bueno y Dak nada más cobra bien. Sí, siendo PPFD no es ningún improvisado, y hace buenas preguntas, güey, que podemos discutir y analizar acá. La primera, o este comentario que pone, más realidad histórica que nunca. Creo que fuera del Pittsburgh contra Steelers, que es el clásico del NFL. El Pittsburgh Cowboys, porque el Pittsburgh Steelers es el interescuadras que hacen en 3M. Exacto. Steelers contra Cowboys, muchas gracias José Pablo, José Pedro. Y no sé si este clásico del NFL es más por lo que se hizo, y estos equipos se hicieron en los 70s, y también por la reproducción que tiene en México, porque es cuando empezó justamente esta afición en el territorio mexicano. Lo que hicieron estos equipos en los 90s, y platicamos también hace unos días de The Catch, cuando jugaron los Cowboys contra San Francisco, sí creo que por lo menos es el clásico de la conferencia nacional. Es el segundo partido más importante dentro de la NFL. En los últimos partidos ha sido para San Francisco. ¿Qué tanto le pesaban las bajas a San Francisco? Creo que bastante, porque el hecho de no tener a Brown Neyuk hace la ofensiva tal vez un poquito más predecible. Yawan Yenis regresa. No va a jugar tampoco. ¿No? ¿Divo Samuel? No. Divo Samuel ya entrenó ayer, después de la pulmonía. George Kittle también, Nick Bosa también. Pero creo que el hecho de no tener a Yawan y a Brown Neyuk va a ser eso, un poquito más predecible el ataque. Va a tener que depender un poquito más de Jordan Neyuk. Y me preocupa un poquito también el estado anímico de Brock Pordy. Creo que es la oportunidad de oro para sobreponerse al peor partido de su carrera y decir aquí no está su pendejo, como todos creen, o seguir bajo el mismo tenor que tuvo el partido. Ahora, si pierde San Francisco, pues lesionados o no lesionados, luces amarillas, ¿no, güey? Tendiendo a rojas en la temporada de los 49ers, ¿no? ¿O no? Luces naranjas. Hace un par de años San Francisco empezó 3-5, también la temporada llegó hasta la final de la conferencia. Ok. Y mira cómo son las cosas y cómo es la vida, y a cada todo. Ese equipo de hace dos años, que estaba 3-5 como mencionó, llegó Chris McAfee al equipo, y de ahí ligaron 11, 12 victorias seguidas hasta la final de conferencia. Sí, me acuerdo. Y aquí se podrían poner 3-5, tiene el bye, regresa a Chris McAfee. Órale. Y a ver si empiezan a ligar también una seguidilla de victorias. Ya. Entonces yo espero que sea así. No estaría perdida la temporada, pero al final estarían en el fondo de su división, pues juego, juego y medio, güey. Y Dalas, pensando en que le ganen a San Francisco, si Dalas gana con todo lo que les ha pasado 4 y 3 después de 8 semanas, pues la compro, ¿no? ¿O qué? Sí, dijiste 8 semanas, como Chicoche. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque ayer estábamos oyendo a Chicoche cantando una canción de Valenzuela, entonces yo creo que se me quedó. Te lo juro, güey, tiene una canción sobre Valenzuela, escúchenla. Entonces, bueno, pues que sea un buen partido, ya acá yo de una vez les digo, voy a estar el domingo volando todo el día y como vuelo por Delta, de aquí vamos a volar Los Ángeles, ya les daré el detalle, Los Ángeles, Atlanta, Atlanta, Nueva York. Espero poder ver mucho fútbol americano, porque Delta tiene un servicio de televisión, güey, en sus aviones. Ah, no mames. Te lo juro, cabrón. Con la aplicación de Delta, la bajas, pones tu iPad y órale. Entonces, bueno, voy a ver más fútbol americano que nunca, digo, salvo cuando lo narro, que ahí sí lo estoy viendo, pero no lo estoy viendo. Entonces ya les contaré que es un buen encuentro. Yo no le deseo el mal a nadie, pero debo decir que también, como tú, siento que los Cowboys pueden revivir un poco sus esperanzas ganándole a los 49 este fin. ¿Ves? Yo estoy 100% seguro y convencido de que Dallas gana este partido. Hablé con Enrico en la semana. Otra vez. Seguimos siendo íntimos. Más allá de las inversiones que estamos teniendo juntos. Me escribió antes del partido contra Kansas City y me dijo, querido Yaka, realmente deseo que tu equipo le gane a estas mierdas de los Chiefs. Me cagan. Nunca pensé decir que quería que gana San Francisco. Y mira, pues al final fue una potencia por parte de los Chiefs, pero Enrico está como, o sea, como yo pienso que Dallas gana, él piensa que San Francisco gana. O entonces estamos ahí viendo qué pedo. Dice Pepe, que tus inversiones con Enrico consisten en que tú le pides dinero a Enrico. Esas son las inversiones que hacen juntos. Y sí lo creo. No le vas a estar pidiendo dinero al patrón, ya que hoy está bien que no te paguen. Yo para eso tengo la señora Mónica. Correcto. Me parece muy bien. Bueno, llegó la hora que más disfrutan los espartanos. Hablaremos de ustedes a continuación. A ver, venga, Yaka, arráncate, porque el primer mensaje dice Yaka. Hasta arriba supongo que es porque lo vas a leer tú. Así es, José Pablo, José Pedro, y dice así, buenos días, PPF de saludos. Aquí el espartano de Valle del Chalco, fan de los Jets, precioso Valle del Chalco también. Sí, sobre todo porque si no, si no, si no sabes nadar, pues una vez al año, cabrón, es un lugar que se llena de albercas públicas, no? Y ahí puedes perfeccionar tu técnica sin ningún pedo. Entonces, pues. Exacto. Es el Venecia del Estado de México. Correcto. Quiero llamar así. Entonces, no sé qué, no sé, hay que pensar en número para este espartano, pero es el espartano veneciano. Vamos a ponerle el ocho, el ocho, el ocho, porque fueron las medallas de oro que las medallas de oro que ganó Michael Friar, que es uno de los mejores nadadores de todos los tiempos. Entonces, este güey tiene todas las condiciones como para superar las ocho, llegar a nueve o a diez, pero por ahora es el espartano ocho. Perfecto. Ahí está. José Pablo, José Pedro y Yaka. Las fiestas espartanas consideren hacerlas en algún lugar más humildes, pero Yaka, ojalá puedas comenzar a JP en ir. Pues tú sigues cercano y humilde, me preocupa no poder asistir si es en Nashville. Sí, bueno, tiene visa, no tiene nada. Pero no hay pedo porque si en la próxima temporada de lluvias aprende a nadar bien, ¿no? Se puede cruzar nadando el río Bravo, ¿no? Y llegar a Estados Unidos y luego irse de Aventón a Nashville. O sea, no está tan perdida la cosa. Sí, así es. Tienes toda la razón. También lo de Albuqui, porque por sus mamadas de audios de media hora nos quitaron el Playcall. Ojalá vuelva a hacer la misma B-World Los Am. Una pregunta, Pepe Fede. ¿Ya no podemos decir verga al aire? No, no, porque cuando yo he dicho verga me regañas. Entonces, ya leí el mensaje y justo del mensaje yo empecé a utilizar el B-World hoy. Ah, qué bonito. Perfecto. Es como ya van dos veces que lo veo escrito, dije a lo mejor ya le dieron una instrucción a Pepe Fede. ¿Qué tal? Saludos, habla Ricardo Cruz desde la bella ciudad de Monterrey, la cual debería ser la capital del país, pero hay mucha gente que no está preparada para esta conversación. Ok, soy fiel a este podcast, casi de sus inicios he traído cuatro, cinco personas que me han, bueno, que los han empezado ahí, yo creo, ¿no? Tengo unas preguntas para Federico del Cueño, Tengo que pagar alguna suscripción porque ya es el séptimo mensaje que mando y ni uno ha pasado. Para que veas, Pepe Fede, que te está haciendo bien pendejo con esto. Entonces, ya pasó este mensaje porque pues ya te dirigiste directamente a él y le dio miedo. Ah, porque ya pagó, dice el idiota de Pepe Fede. Bueno, para el señor José Papi Coello, que es muy probable, poco probable o nada probable, que Poncho se vuelva a cazar, compartir espacio de narración con Yaka, que los 49ers sean campeones en los próximos años. A ver, vamos de atrás para adelante. Que los 49ers sean campeones en los próximos años, poco probable. Muy poco. Compartir espacio de narración con Yaka, nada probable. que Poncho se vuelva a cazar 100% probable. Lo siento, Poncho, ¿no? Sí, mira, ahorita está de luna de miel, está próximo de irse de luna de miel. Entonces, este, yo te, yo te digo, güey, la señora Mariana, que es su nueva esposa, es la Brooke Porter que todos quisieran tener, güey, o sea, tiene la franquicia Poncho asegurado, el éxito durante los próximos años. Venga. Pero sí, güey, si al final uno de tus hobbies es casarse, exacto. Pues, nunca acaba. Yo, yo tenía un tío queridísimo, mi padrino, hermano, mi papá, que ya para cuando se casó por tercera o cuarta vez, mi papá le hacía la roma y decía, Carlos Coello Évoli le invita a su tradicional boda anual, ¿no? Hijo de la chica. ¿Qué pedo? ¿Por qué te vuelves a casar? Pues porque me gusta estar casado y tenía razón, ¿no? O sea, oye, ¿para qué otra vez? Pues porque a mí lo que me gusta es estar casado y sí. Entonces se casó varias veces, ¿no? Unos románticos, sin duda. El siguiente dice así, hola espartanos, los amo. Quiero agradecerles por alegrar mi día al escuchar su podcast. Siempre estoy al pendiente del nuevo capítulo. Lamentablemente estoy padeciendo una enfermedad neurodegenerativa que me está haciendo pasar un mal momento. Escucharlo hace que todo esto se me pase. Ojalá la vida me déchanse ver mejor a mis cowboys, si no al menos en mi Madden ya fueron nuevamente campeones. Pues, Atayaka, me bloqueaste en X, que yo le digo Twitter, güey, me rehuso a decirle X, y yo jamás hablé mal de los Fuey Names. Por favor, ya deja de beber, quiero evaluar a tu salud. Dios los bendiga. Mira, le quiero dar un mensaje a este espartano que parece una enfermedad neurodegenerativa. Lo quiero y lo respeto, pero nunca, nunca he bloqueado a alguien que no se lo haya merecido, güey. Se pasó de pendejo seguramente por algo, güey. No, a ver, yo te ofrezco que vamos a revisar tu caso. Yo estoy empezando a tomar cartas en el asunto de los bloqueos, porque ya también el onus parece que va a cambiar las reglas. Mándanos tu nombre, mándanos tu handle y vamos a checar, y te prometo que vamos a reconsiderar. Y que nos mande el tweet por el cual supuestamente lo bloqueé. Así. Esta es la primera vez que me animo a escribirles, están muy chingones, y dejen de mamar queriendo ser el número uno en deportes. Su podcast lo menos que tiene es deporte, son una enciclopedia, un tour virtual, revientan la cotorrisa, son multicontenido. Fíjate, este güey tiene claro el pedo, ¿no? Garay no trae nada, pinche programa que solo habla de los aceperros y de los taqueros. Sí, yo ya también lo escuché y no trae nada. Ustedes ya están en otros niveles. 100%. Un saludo al espartano 1123, es el muerto que les pagó por una foto en el Corona Capital y ahora la presumo en el perfil de la quiniela. Ese es el postdata 1 y el postdata 2 que chinga a su madre el Buki. Pobre Buki, cabrón, se volvió el centro de las frustraciones, ¿no? Y bueno, de alguna manera el lugar en donde toda la gente descarga sus problemas y sus debilidades psicológicas. Sí, está cabrón. Tal vez la terna de personajes más odiados dentro de este show está el Buki, está Pistachón. No sé si Aaron Rodgers o alguno de estos, güey, pero está cabrón. Siguiente, salvos a los tres Josés del Espartano 4169 y PPF Deliver número uno. Tiene su fanbase, PPF de güey. Aquí sí hemos apoyado para seguir subiendo en el podio y como sugerencia sin que tengan que conviviarse tanto, creo que todos los partidos nos uniríamos en ese momento solemne si hacen un watch party en YouTube del Dallas contra Niners con la narración de JP. La reacción es acá a Juárez de Yaquita y PPF nos controla para los mensajes monetizados de todos nosotros. Ya José Pablo José Pedro nos mencionó que no se va a poder porque van a ir en el avión. Pero sí deberíamos ser un watch party. ¿Se puede hacer eso, PPF, de un watch party, por ejemplo, de un Monday Night? La verdad no tengo ni idea, pero puedo investigar. Venga. Sí se puede, yo ya lo he hecho con pistachón. Lo único que no puedes hacer es evidentemente poner la transmisión del partido, ni que se escuche porque te lo bajan. Pero podemos salir nuestras jetas y tener impresiones del juego. Como las reacciones que tengan. Vamos a buscar un buen Monday Night porque luego son malísimos y lo organizamos. Es una gran idea de este pinche espartano hasta que de algo sirve el play call. Saludos, José Pablo, José Pedro, Pepe Fede, Yaka. ¿Cómo están? Les saluda Luis Vilchis, espartano de la Ciudad de México, sin número aún, pero escuchándonos ya hace casi un año, poco más. Les platico que esta cena de mi mamá, la señora Edith, que es toda una dama, y yo iremos al partido Niners Cowboys en Levi's. Órale. ¿Creen que sin Brandon y yo que divosamos el concuerpo de offensive line podemos ganar? Este, pues ya hablamos de esto, ¿no? Creemos que no. Por cierto, mi mamá y yo ya tenemos la traición de que cada martes y viernes cuando sale el podcast le ponemos play al mismo tiempo. Ah, mira, cabrón, cada quien en su casa y o auto y nos vamos llamando cada que pasa algo chistoso, los queremos mucho. No mames, qué bonito cabrón. Imagínate a este cabrón, Luis Vilchis y a la señora Vilchis, ¿no? Que es la señora Edith, que es una dama, con esa putería de, a ver, le ponemos play, va, una, dos, tres, pum, y oyéndolo al unísono y comentándolo, güey, no mames, o sea, neta, esta comunidad hace cosas que ninguna otra. O sea, imagínate nada más. Muy cabrón, muy cabrón, me llega al corazón este mensaje de Luis Vilchis, güey, porque yo hace muchos años corría el lejano 2008 y como tú sabes, ya lo he contado, la señora Mónica, que ahí no, ya era una dama, pero todavía no era una señora, ella vivía en Barcelona, bueno, vivimos en Barcelona juntos durante algún tiempo, yo me regresé a México para, me contrató justamente el periódico Record, que lo hice grande en esa época y ella se quedó en Barcelona todavía en un año, güey, un año y medio, o sea, estuvimos a distancia bastante, pero bastante tiempo y justamente estaba de moda la serie Lost y lo que hacíamos era que a través de Skype poníamos en nuestras computadoras la serie y aparte, güey, ya haciendo uso de la piratería fuertemente, era, no sé, Cuevana o de estas pendejas donde había series de manera ilegal y justamente lo que hacíamos era una, dos, tres, le poníamos Play a la serie Lost y la veíamos juntos, güey, y así nos echamos las seis temporadas de Lost a distancia y yo y lo platicábamos, lo vimos este, ¿ya qué horas lo hacían, güey? Recuerdo. O sea, porque pues la diferencia de horas se complicaba, o sea, la señora Mónica de madrugada o tú a las tres de la tarde estabas en tu casa rascándote las pelotas viendo Lost, o sea, siempre ha sido así de huevón. Sí, más en esa época, la neta, porque aparte ahí vivía mantenido ahora por mis papás y sí, no, lo que hacíamos era el fin de semana sobre todo, yo a las cinco de la tarde y a su una, dos de la mañana y ahí se echaba toda la noche yo también y este era, güey, hermoso. Qué pasado de verga. Lo que hace un cabrón en México para que su vieja en Barcelona no salga de desmadre. Vamos a ver una serie, cabrón, ¿no? ¿A qué hora, puta? Pues entre 10 de la noche y 2 de la mañana y ya cuando la pobre señora Mónica se dormía, ya casi iba la japonesa hasta el huevo y a ver a qué Eiza González se conseguía. En fin, solo a la señora Mónica se le ocurre casarse con este cabrón. Síguele, Yaka. Les habla Juan Carlos desde Guadalajara. Quiero pedir ser espartano mil porque en mi primer 21K la música no estaba motivándome después del kilómetro 10 y los puse a media carrera pero irme riendo e hicieron que se pasara mucho más fácil. Ok. Desde entonces siempre que tengo que correr los escucho aunque ya haya escuchado el episodio en cuestión. Venga, pues échale ganas, cabrón. De ser motivadores. Este, te damos el mil, no sé por qué pidió el mil, ¿no? Pero en fin, eres el espartano mil con mucho. Por el kilómetro. Por los 10 kilómetros. Ah, por 10 mil metros, qué pendejo. Perdóname, güey. Ok, pero pudo haber sido el 10, ¿no? El 10K. El espartano 10K, ¿no te gusta más ese, güey? Bueno, tú decide, te pones como tú quieras. Soy Gustavo G, como el del chiste aquel, de siriaco G, siriaco G. Ya lo conté acá. Los escucho desde hace ya varios meses, son el mejor podcast y no por mamarla, pero es muy divertido escuchar sus historias, aprendo de romance con JPE y a tener la astucia de Yaka para encontrar una mujer que me quiera, mantenga, exacto, son la mejor dupla, se merecían un espacio en TV. ¿Tú crees, Yaka, que podríamos tener un espacio en TV, güey? ¿Qué televisoras se interesaría en ponernos al aire a ti y a mí juntos? Pues mira, la verdad es que no sé si la de Mexicali, ¿no? Podría ser. Donde corrieron al cabrón este, De las bajas. Donde corrieron al pinche Copetudo, yo creo que en una televisión de Mexicali o de algún pinche lugar ahí, este recóndito de México, podría interesarse. Bueno, felicidades por su mejor en el ranking, no solo su numeróloga, que hace el pantallazo. Pepe Feder es un dios, cabrón, dice, podría ser buen narrador, me gustaría un número de espartano, un saludo y buena vibra. A, B, C, D, E, F, G. La letra G, ¿no? Gustavo G, además, güey, no sé por qué no nos manda su apellido, pero es Gustavo G. Le ponemos el espartano 7. Había un 007, pero para mí el 007 y el 7 son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, este, 100%. ¿No será primo de Laura? Ándale, también. ¿No será primo de Laura G? Laura G, cabrón, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa, güey? Híjoles. ¿Qué cosa, güey? Me caparon a mi lorete en el ajusco, en unas pinches cabañitas con ella, güey. Pero era un fotomontaje, ¿no te acuerdas? Ah, sí, sí, es cierto. Sí, no, no, no crean que estaba ahí de pendejo, no. No fue real. No. Bueno, es el espartano 7.7 por la doble G, ¿sale? Exacto. Saludos, JPLMP, Yaka y PPF, de aquí el espartado de Kansas City. Yo aquí ya estoy haciendo mi parte, ya somos cinco espartanos y dos espartanas, mi esposa que es una dama y mi hija. Ojalá ahora sí, PPF, pongáis mi mensaje, güey. Es de Kansas City, pero español, güey. No, yo creo que ese es la pinche, el del aparatito este que usa PPF, ya sabes que es también de inteligencia artificial, pone el audio y le pone la traducción. No, no, ese sí me lo mandaron así. ¿Ah, sí? Sí, claramente no lo revisaste, güey, porque después dice, porque yo, aunque no había sin H y con B chica, mandado mensajes y audios en su momento, soy de los primeros espartanos. Pues saludos hasta Kansas City, en donde además de tener al mejor equipo de la NFL y al mejor coreback, puta, hay unas costillitas que no mames, cabrón. Yo fui, en alguna época de mi vida me tocó ir varias veces seguidas por circunstancias de la chamba y qué bárbaro. Señor JP, Yaka y PPF de Buenos Días, Fernando Espíritu, espartano mil tres o diez cero tres, intuyendo que es el número que me toca debido a hacer de la Ciudad de México. Muy bien, te quedas con ese. Apunta a PPF del mil tres ahí en la lista que tienes esa en el Excel profesional que dijiste que ibas a armar. Felicidades a PPF por su cumpleaños, que neta que cada que escucho la sesión del Guarif me hace sentir cosas. Me hace sentir cosas de la señora Regina, que es toda una dama. No entendí eso. Ok. Ah, como a la señora Regina que le va a sentir cosas a él también. Ya entendí, ya entendí, porque la señora Regina siente cosas, ¿no? Cuando escucha el Guatif. Sí, yo pensé que el señor Espíritu se quería pedalear a la señora Regina. no, La señora Regina cuando oye el Guatif quiere que PPF de le haga un hijo, ¿no? Y el señor Espíritu también. Pero pues al señor Espíritu se lo puede hacer el Espíritu Santo, cabrón. Si te apellidas así, cabrón, ¿no? Este, quieres un hijo, es cosa de soñarlo y con eso se concreta el pedo. A ver, ya quita, dice, no te saques onda cuando digo que te hace feliz ver perder a Dalas porque aunque sí lo pienso era parte de un albur. Ay, ay, ay. JP, se me hace muy cagado que yo crecí con tus narraciones, yo obvio, siempre muy profesional y cuando llegué a este podcast al principio sí se me hace raro escucharte con un lenguaje más amplio, pero creo que me cae mejor este. Ibel JP de Fútbol. Saludos a todos. Un abrazo. Venga, hermoso mensaje. Y para terminar, bueno, después tengo uno para el mensaje al servicio de la comunidad espartana que me mandan directamente, que es muy bonito y te va a llegar al corazón. Dice, hola espartanos, espartana, espartanas y espartanes. JP, yaquita y PPFD. Los salude. El Buki, cabrón. Otra vez. Le ofrezco una disculpa al Buki, ya le está tirando mierda, pero tiene un sentido. Todo esto que nos mandó José Pablo, José Pedro. Y dice así, el día de hoy vengo a pedirles una felicitación, ya que la señorita Karen, que es una dama y mi hija, de la cual nos había hablado la pequeña Michelle, que es una damita, es de cumpleaños. Ándale. Karen el 22 y Mitch el 24 de este gran mes de octubre, mes de serie mundial, mes donde la NFL despunta, y mes donde nuestro querísimo PPFD cumple. le aprovecho también para mandarle un abrazo. Y JP, deseando terminar los ejercitos en la serie mundial, voy yankees. Espero mi souvenir con eso que me comentaste, que ibas a comprar cositas para la gente. Saludos, canijo. Veo al Buki en un plan muy este, muy cordial, güey. Sí. Muy conciliador. Qué bueno. Quieren, quiere su souvenir. Por cierto, ayer me eché unas chelas con Pep Segarra, y como nadie nos patrocina, vamos a ver si Tylenol se anima. Me voy a echar dos Tylenols. Si a mí me duele la cabeza, no quiero ni pensar cómo a sus casi 70 va a estar Pep Segarra el día de hoy. Oye, pobre, perdón, Pero si llegaste a tu cuarto ya medio así, así, diciendo puta, así, si la aprendí sin perder. No, pero si diciendo puta, me tengo que levantar muy temprano, que hueva. Pero es que la pizza sin chela no la puedo comer, no me sabe igual. Entonces, bueno. De acuerdo. En fin. Pues gracias a todos. Oye, antes de pasar a, perdón, perdóname, José Pablo, José Pedro, rapidísimo, antes de pasar a la sección final, ¿cómo se llama? ¿Estás? ¿Cómo se llama? Esquivando el MP. ¿Qué último? Esquivando el MP. Esquivando el MP, gracias. Nada más me escribió el Espartado 99 por Twitter, güey, Artur Murillo, y dice, hola José Ramón, soy el Espartado 99, y sé que es una persona humilde y cercana, por eso abrí mi Twitter, que solo utilizaba para ver porno, consumir datos, y ahora le voy a dar un mejor uso. Te escribo porque soy gran fan de Pistachón, y gracias a él llegué a Triple Cobertura, te mamaste, por último hice un pinche trabajo increíble en el último episodio de Triple Cobertura, el mejor de la historia, y después a Foodbox, de los cuales ahora son mis favoritos. Los sigo y escucho en todas sus plataformas, y solo quiero pedirte un saludo, por favor, puesto que la última vez me discriminaste por no hacer donación y ser de Catepec, y que dé muy sentido. Un abrazo y lo escucho este viernes como siempre, güey. Entonces, un saludo al Espartado 99 de Catepec, que bueno que ya no solamente va a haber Twitter para ver pornografía, sino para otras cosas, y una disculpa también por discriminarlo por vivir en Catepec, pues que también a quién se le ocurre vivir en Catepec. Sí, estoy de acuerdo. Habiendo colonias tan bonitas, como la colonia del Valle, donde vivió Yaka, San Ángel, Pedregal, etcétera. Bueno, Santa Fe. Estoy viendo, por cierto, Yaka, la foto que te había dicho, ¿no?, de Cooper Cup, pero el Pucanacua, pues se ve que también trae la misma onda, güey. O sea, ¿quién se ve más padrote? ¿Pucanacua, Cooper Cup, sin tasurarse y sin ir al gym? No, güey, ¿por qué digas al gym, al barbero? No sé, güey. Si a cualquiera de los dos se los encuentras en la calle, en Catepec, que es precioso, güey, y van caminando, la neta, corres muchísimo más en chingas si te encuentras a Pucanacua que a Cooper Cup, güey, porque Cooper Cup no deja de ser este, pues, cuero. Te digo que tú tienes algo con los colores, digo, no sé, la neta, me queda claro que del tónico no eres, pero en fin, vamos a la parte final de Fútbol Examérica. Esquivando el MP. A ver, aquí estamos, les damos el estatus de cómo están las cosas, José Pablo tiene 131 puntos, no, a ver, 67 puntos, lugar 131, Yaka 64, lugar 226, o sea, tres aciertos de José Pablo, y Pepe Fede, que siempre olvida poner la de los jueves, tiene 60, así que, bueno, pues ahí está, cómo va la cosa, gracias a todos los espartanos que están participando, al que gane algún premio le daremos, no dejen de echarle huevos a sus picks, a ver, te voy a hacer preguntas de algunos de los partidos interesantes, que, pues, esta semana no hay tantos, la verdad, eh, eh, qué te parece el Jets nueve a Inglaterra, por malo, quién gana? gana en los Jets, wey, maldito bastón, equipo liberal, tiene su primera victoria junto a Davante Adams, yo también creo, Indianapolis en Houston, el equipo de Benzie, a quien le mandamos saludos, Benzie se siente muy orgulloso de irse a los, de irle a los Colts de Indianapolis, cabrón, o sea, y los defiende con la vida, no, no mames a lo muy cabrón, ganan los Texans por putiza, wey, yo también creo, este, bueno, ya hablamos de Dallas San Francisco, los dos creemos que va a ganar, Dallas, Chiefs en, en Las Vegas, fácilmente, wey, por cierto, perdón, nada más, Dallas gana fácil, wey, ok, Chiefs en Las Vegas, Chiefs, cagado de risa también, ok, el último partido que perdió Kansas City fue contra Las Vegas, tienen 11 al hilo, eh, y bueno, yo también creo que va a ganar el equipo de Kansas City, en fin, llegó el momento, llevamos varias semanas en donde ya acá no da una, en el tema de las preguntas y respuestas, desde que un día le pasaron todas las respuestas y me barrió, así que pues vamos a ver, ahora no tengo tan buen internet, estoy en un hotel ya casi, no me ganas hoy, nunca vas a poder ganar, venga, estoy listo, va, yo ya le dije que tiene un delay, pero parece que no le importó, venga, ok, esta semana, pues está el San Francisco Dallas, está el Juve Inter, el Barça Madrid, Liverpool Arsenal, o sea, se viene la serie mundial, hay buenos clásicos, ok, entonces va a ser todo relacionado a clásicos, ok, estás en todo, pinche PPF de venga, va, muy cabrón, recuerden, primero, canción clásica que usan en los estadios de Estados Unidos, de Neil Diamond, Sweet Caroline, gané, bien ya acá, no, qué pedo wey, no mames, ahora sí, ahora sí, ahora sí el internet me está haciendo, ve lo que se siente, ve lo que se siente, yo la dije antes de que te escuchara, venga, ve lo que se siente, ojete, monumento más famoso y clásico de Nueva York, New York, New York, la Estatua de la Libertad, ¿qué dijiste JP? Ah, entendí, momento más famoso, es que leí momento wey, ok, no importa, puta madre, ¿quién ha ganado más Boca Juniors Rivers con 92 victorias? River, Boca, Boca, puta madre, estoy en pedos, qué belleza, Clásica botella naca que piden en los antros para demostrar que tienen dinero, champú, sí, 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 te la voy a poner como válida, Moet, ¿no? Sí, sí, bien JP, señorísimo, deporte clásico mexicano, fútbol, charrería, no, charrería, tienen 23, valero, este es clásico mexicano, 100% mexicano, este de frontón, puta madre, no, el juego de pelota, 10 segundos, está muy fácil, está la versión americana, no, se va a lo ver, ok, lucha libre, ah, muy bien, ¿en qué década jugaron por primera vez Dallas 49ers? Un clásico, 60, 60, bien, me llegó primero la de JP esta vez, estoy de acuerdo, y PPF sigue siendo 49ers, Wings, Wings, Aguacate, Aguacate, Nachos, no mames, se están nomando bien duro, o sea, para ver el Super Bowl, pues lo que más se consume es aguacate, abocado, ¿no? o sea, Aguacate, Aguacate, Nachos con abocado, Aguacamole, ah, no mames, wey, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, marcador y ganador del último clásico Chivas América oficial, no, ni puta madre, no me acuerdo, ganó, ganó el América, ganó el América, ¿cuánto? este, 2-0, 2-0, no, ninguno, 1-0 América, a ver, y jugador con más goles en el clásico Barça-Madrid con 26, Messi, Lionel Messi, bien JP, llegó primero la JP, no mames, rey verga, a ver, pero pues gano Yaka, creo, esta vez gano Yaka, carajo, a ver, sí, sí, la de Sweet Curling, Yaka, ¿no? Sí, ok, el de Nueva York, Yaka, te mamaste JP, pero me dio risa, es que yo entendí momento, y estaba pensando en la serie mundial, ¿ya me entiendes? sí, 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 ¿quién ha ganado más Boca River? ¿Quién dijo esa? Yaka, yo, 3, clásica botella Naka, JP dijo Champa, entonces sí es mover, 3-1, 3-1, deporte clásico mexicano, ninguno, lucha libre, que pendejos, es que no es deporte, wey, pucha PP, ¿en qué década jugaron por primera vez Dallas contra los Niners? Escucha la de JP primero, 3-2, guacamole, Fede con sus manitas, no las quiere soltar así, para, dice, cuenta la historia, wey, amigos míos que jugaban, un salvadoreño, déjate cuantas historias, rápido, amigos míos que jugaban con Bucetich, wey, que luego fue el rey Midas, que el wey así explicaba, o sea, no ponía un pizarrón, no ponía una hoja, que decía, mira wey, aquí estás, no, así se ponía, mira, este es el portero, wey, y luego aquí está la línea de tres adelante, y luego acá, wey, los dos volantes, y luego, y wey, terminó así con las pinches manos, y así ganó no sé cuántos títulos en el balompié mexicano, el buen Víctor Manuel Bucetich, eso me cuenta. Un grande el buce. Ya no me acuerdo cuánto íbamos. Guacamole, íbamos 3-2. Guacamole 4-2. 4-2. Guacamole, la verdad, la verdad, la verdad, wey, no mames, se la regalé a Yaka, ¿no? Sí. Pendejo, ¿quién? Sí, 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 pero pues ahí no debería, o sea, en fin, deberíamos de precisar las reglas, porque esa fue como de, wey, adivínale, y dimos como 28, o sea, tienes como una opción para adivinar, ¿no? Pero cuál es el clásico, clásico, clásico. estoy de acuerdo, pero ya que dijiste una, pues ya, wey, no, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Bueno, pues ahí la cagamos los dos, y luego agarraste mi información valiosísima para llegar a la respuesta, pero bueno, 4-2. Ajá, y marcador y ganador del último clásico Chivas América, era 1-0 América. Nadie. 4-2. Y Messi, esa JP creo. 4-3. Me faltó una pregunta, no sé por qué. No, no, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo, wey? Quedamos 4-3 y faltó la 10, eres un pendejazo. Esto no puede ser considerado una victoria, ya que, o sea, ¿estás de acuerdo? No, por supuesto que sí, wey. Espera, 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 o sea, digo, aquí en el guión dice, aquí en el guión, no, no, ya vamos a dejarlo así, pero en el peón dice, 10 preguntas, 10 respuestas en el form ball de esta semana, y yo venía con mi comeback, wey, y de repente dije, ¿qué pedo? Faltó la última pregunta en donde te iba a dejar caer el empate, ya que ni modo, te salvaste, esta vez te salvaste. ¿Por qué últimamente estás tan llorón y tan quejumbroso con las reglas y con lo que sucede? ¿qué te estoy diciendo? Estoy diciendo, ya no quiero que pongan la décima, ya ganaste, nada más estoy manifestando mi inconformidad con la autoridad. Te quejas del guacamole y del aguacate que me diste la respuesta y no sé qué, y te quejas de eso también, y te quejaste en la pasada línea de golpeo, o presentaste mañas. O sea, no me gusta perder y perder contra ti, pues es más que perder. Ya debías estarte acostumbrando, wey, porque. No, tanto así no. Te tengo una sorpresa para el martes. Venga. Aún así se las voy a hacer, no va a valer. Era platillo típico clásico mexicano sin chile. Ok, el chile en hogada. El mole. No, el mole sí tiene chile, wey. El mole es un chile, wey. Sí. El mole es un chile, ¿cómo? No, no, o sea, el mole sí lleva chile. El tamal dulce. Esa es buena o el pan de muerto. Sí, pero pues es que no mames. ¿Cuál es? No, o sea, era respuesta abierta. Ah, ¿y quién le iba a tener bien? O sea, ¿quién le iba a tener bien? ¿Quién tú decidieras? No, pues quién le iba a tener bien. Se le acaba de inventar. no, 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 que ya nos lo esté escuchando. Cuídense y el martes acá nos escuchamos. Venga. Esto fue Foodbox Americano solo por Foodbox. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los conductores e invitados. son responsabilidades y las opiniones expresadas son responsabilidades y las opiniones expresadas